Muy buenas, Death Peaks Alparato, estamos en un nuevo vídeo y hoy estamos en Starbound Y vamos a jugar una serie que, bueno, ya está empezada, pero como va episodio de un canal y episodio al otro Pues el primer episodio fue en su canal y aquí os presento, que no necesita presentación porque creo que casi todos en mi canal lo conocéis Tenéis a Vertrox Muy buenas a todos Que ya, bueno, eso, yo supongo que todo el mundo, bueno, casi todo el mundo en mi canal sabrá quién es Porque si estáis en mi canal por ahí sabréis pasar por el suyo Sí, generalmente sí En fin, que nada, que estamos en una serie de Starbound y que somos pobres, nos falta madera Es muy triste, pero es verdad y habrá que buscarla Y nada, a ver, espérate que mi temporizador se ha vuelto loco Ahí ya está, ha iniciado, a ver si no me pone otra vez 7000 horas Yo te voy a proponer una cosa Antes hemos ido para la derecha y no había madera, vamos a intentar Si no, pero yo tengo como una brújula, no sé si tú tienes arriba a la derecha una brújula Que a mí me marca para la izquierda No sé si es una brújula o qué pone, no sé si es una brújula Parece que lo es Parece que apunta hacia la izquierda, pero no sé Pues a lo mejor hay que ir para allá, espérate, voy a ponerme barro para poder hacernos puentes de miedo No, mira, está hecho Ah, vale Tío, madera, un triste árbol Que por cierto, creo que me voy a morir pronto Aquí hay carbón, tío, pues... Es que tío, no se recupera la vida de ninguna forma Luego habrá... Bueno, sí, tienes vendas, creo, en el inventario que pillé yo antes y morí Voy a mirar Sabéis que los episodios son saltados, así que si queréis entrar a hablar de todo en la serie tenéis que verla en los dos canales Me cago en todo Voy a mirar que estoy grabando porque me fío súper poco de mí Y digo, seguro que no estoy grabando No sería la primera vez que me pasa Estoy buscando las vendas Tío, he matado una ardilla Una ardilla Me voy a poner los dardos aquí No veo ninguna venda No sé si tengo, pero yo no las veo Ah, las tengo yo, las tengo yo Venda medicina A ver si la uso ¿Qué ocurre? Dios, me cura full casi ¿Tienes de sobra? No, solo tenía una La había pillado de un botiquín random Pero, Dios, ¿qué es eso? Cuidado, cuidado, cuidado Espérate, espérate, que le disparo, le disparo ¡Ah! Dios, he fallado Soy tomado de... Y yo, esto... Ahora ¡Muere! ¡Hijo de puta! He dado uno de... 10.000 dardos O sea... Me llaman despise del tirador Me pillando este árbol yo voy a buscar más para adelante Uh, trigo Era mejor que vayamos pillando estas mierdas Mira, aquí hay un montón de árboles Y por qué para el otro lado no había ni uno, tío ¡Eh! Aquí hay una valla Aquí hay una valla No, no, no he visto mucho más Pero ahora veo A ver si puedo terminar de coger este árbol Que me tiende el pulso Para ese tengo partido ¿Qué cojones? Ah, pues hay más ¿Tiene pinta? ¿Es una planta? No, no tiene... No es nada, ¿no? O sea, hay como plantas Pero... Pues me la llevo Parece importante Tanto que voy a dejar una valla Tirada aquí en mitad del bosque Parece que hubo civilización hace mucho Sí, ¿no? Tiene... Mola porque... Tiene así como cada cosa su historia Oye, y este árbol que tiene como... Ah, no, vale ¿Qué es esto? Ah, es algodón, qué guay Hostia, ¿has visto lo que hay abajo a la izquierda? Mira, vente para donde yo estoy No, no lo he visto Hay como un botiquín gigante en el suelo O sea, en... Me vendría muy bien Sí, es que lo que yo he pillado eso antes En pequeñito era un botiquín No sé si eso tan grande será un botiquín también Ahora te vienes para donde yo estoy A ver... ¡Wow! ¿Eso qué es? ¿Y qué? ¡Oh, un saco de dormir! Hostia, que cura tan bien Pero qué grande Oye, vamos a llevarnos esta cosa Me quedo aquí Y esta... Y esta lamparita me la llevo Con una botella de whisky y todo Madre mía Esto es vida De secuestro ¡Ja! ¡Wow! Lo tienes tú, creo Te lo has quedado tú el saco Cuidado, a ver si te vas a matar Eso me suena mucho O sea, esto... Sí, hemos visto de estos Pero pequeñitos, ¿eh? Ábrelo ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? No lo sé Está un dio Está un dio Dirt Copper Ah, esto es copper No sé qué ha pasado Ha explotado Estoy pillando cobre No sé para qué servirá Pero seguro que nos podremos hacer Un espadazo guapa de cobre Y esto es más carbón, tío Tío, esto no... Esto va a ser como Minecraft Está tú lleno de carbón Y acabas hasta los huevos El puto carbón Vámonos para arriba, ¿no? ¿Cómo? Así Espérate A ver, me cago en la puta ¡Oh! Vamos a... Vamos a... Vamos a saltar a la vez ¡Hala! ¡Oh! 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 ¡Vale, vale! Venga Vamos a acabar con estos árboles Sí La verdad es que nos vamos a llevar Bastante árboles Estábamos construyendo Bluserman, así rápido Estábamos construyendo nuestra casa Vamos a terminarla Básicamente para tener Un sitio, yo qué sé Un techo en que dormís Que esté cerca el respawn Y... Vamos a buscar Una fuente de energía arcaica Dice esto Bueno, no sé Básicamente para reparar una mierda Para reparar la nave No sé qué es Pero suena épico Sí, no, pero después de ahí Supongo que podemos ir a otros planetas Hay más cosas No sé si en este planeta habrá voz O sea, a lo mejor en este primer planeta No hay esto Creo que sí Me suena de que en el primer planeta Que estabas había un boss al final Un boss al final Creo que era... ¿Un pingüino? ¿Un pingüino no un ovni? Yo estoy... Dios, qué guapo, ¿no? En plan, una lucha en la nave o qué? Sí, no, no, no En plan, el ovni vuela Y te va disparando cosas Le puedes poner... Tío, tiene que molar No sé si habrán añadido cosas así Pero molaría un montón Batallas espaciales Y que... ¿Tú has jugado al Kingdom Hearts 2? Sí La pata... La mierda de esta La navecita, tío Eh... Lo de Chipichop Sí, estaría muy guay Pero no, no De eso no hay Está guapísimo, tío Vale, vale Vale, vale No, pero paso Tío, esto está petado de árboles, eh Nos hemos ido antes para el lado Equivocado Este lado está petadísimo Sí, sí, me he equivocadísimo O sea, yo creo que ya Tenemos para construirnos Tres casas Pero vaya, vamos a coger igualmente Que tiene pinta que la madera No va a hacer falta Durante todo el juego Uh, me está persiguiendo Un bicho Un bicho ¿Puedes pegar a través de las paredes? Una duda que yo tengo No, no puede Vale, listo Me han hecho pupa Voy a ver si puedo pillar Un botiquín que he visto aquí Y te lo... No sé si me dará un botiquín Esto que me va a dar Coño, coño, coño 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 Muerto Vale Claro, esta casa que estamos haciendo Al fin y al cabo Es provisional, ¿no? Porque al final nos iremos a otro planeta Cuando acabemos aquí No sé cómo funciona eso La verdad Pero bueno Yo creo que lo importante Es vivir Porque creo En la nave Sí, pues puede ser Claro, porque las casas Son muy provisionales Te puedes hacer Puedes tener un planeta Que te guste Y tenerte ahí Tu buena casa Pero la cosa es ir De planeta a planeta Sí, sí Yo voy a coger Un par de árboles más Y creo que podemos tirar para allá Ya estoy aquí Y hacer las cosas Vale, pues ahora me tepeo a ti O sea, me tepeo a nave Y luego voy a ti Va, va, va Y nos ponemos a hacer La quest ya Que nos han dado Y hacemos algo ya De valor con nuestras vidas Sí, sí, sí Yo creo que estudiando informática No vamos a llegar mucho A ver, a ver Ah, voy a intentar hacer las camas A ver Ah, sí, eso Necesitas algodón Yo tengo algodón de ese Va, va Mira, sí No, ah, no Mira, necesito Barras de hierro Barra de hierro para la cama Pero qué nivelazo, ¿no? Sí, sí, sí Que yo me conformo con un saco Dormir en el suelo, ¿eh? Oh, qué guay Cuando llueve se llena todo de agua Los huecos Ah, lul Sí, sí Se están empezando llenas de agua Oh, qué pasada Juegaso Ah, vale, vale Mira, mira, mira También se puede hacer con Con madera la cama Pero necesito Wow and Fabric ¿Cómo? Wooden Fabric Sí Creo que es Mmm Ay, no me sale ahora mismo No me sale ahora mismo La No, eh O sea, pero creo que ya es un crafto de por sí O sea, voy a buscarlo Sí, sí Te entiendo Oye, esto Las flores se pueden coger ¿Qué va? De hecho Si Si las quito No se cogen Y sale tierra encima No sé Vamos a terminar de deforestar el planeta Lo guapo es que, claro Te vas a otro planeta Y deforestar otro planeta Y ya, este, no pasa nada No es como Minecraft, ¿sabes? Sí Que como lo deforestar Esto es en plan Buah, pues me tengo que mudar No, no Aquí coges tu nave Te vas a otro planeta Te piras Y acabas con la fauna y la flora Y ya está Como buen ser humano Ay Destrozando todo Hostia, un pájaro ¿Qué es este bicho que está cantando? Bajo la lluvia No, le he pegado a quien no quería pegarle No He pegado al dinosaurio adorable Vale, ahí Voy para casa ya Dios Tengo dificultad para manejarme Eh, ¿qué es esto? Píxeles Ah, pues no son botiquines Son como contenedores random de cosas que hay Sí, creo que hay dinero Sí, bueno, yo encontré un botiquín Uno, vaya, en el episodio anterior Lo que pasa es que no se ve Lol, las antorchas se apagan ¿Qué? Ah, se fue con la E o qué Oh, qué era Ah, pues estás de puta madre Qué detallazo Hombre, ¿cómo? Porque la va golpeando aquí Pero qué bonito Y la música ahí de fondo Lo que pasa Oh, se nos ha colado un bicho Una rata Muere Lol Dios, ha explotado ahí Sí, sí Te guardé todo Voy a fabricar timber de este ¿Hay alguna manera de darle? Ah, sí, 152 Darle la vuelta y voy a decir La madera per se no sirve para nada, ¿no? Por ahora yo creo que no Para graftear Le jodan, sí, claro Pero ya se supongo Para que haces maderita, supongo Si sigue para otra cosa Que le jodan Yo tengo 760 de madera ¿Qué te parece? Lol Vamos a hacer cosas con esto Vale, bueno La casa ya está construida Así que no sé Vamos a hacer con esto Voy a ver las mesas A ver si hay muebles Y cosas que pueda hacer Vale Podemos hacer puertas Podemos hacer vallas Bueno, podemos hacerle una vallita A la casa Pero eso hice muy de pijo Podemos hacer un molino ¿Un molino para qué? Para hacer ropa Y fabricar otro ingrediente de grafteo Podemos hacer un horno Que necesita coverstone Y barro Que yo tengo barro ¿Tienes coverstone? Eh... Voy a mirar ¿Se usa para convertirlo? Tengo, sí ¿Cuánto coverstone? 15 Pues no nos vale Necesitamos 40 Podemos hacer un yunque Que se usa para hacer armadura Mira, esto sí nos sirve Pero necesitamos hierro Y para hacer hierro Necesitamos el horno ¡Joder macho! Ya estamos aquí Ya estamos con la... De esta rara Sí, sí Ya no se nos hagan El coco Pues entonces vamos a hacer la misión Y ni que le den por culo ¿No? Nos juramos y hacemos la misión ¿Has pillado el saco de dormir ¿Tú de ese tipo? No, no he pillado Creo que lo tienes tú Sí, lo rompí yo Y creo que lo tienes tú En el inventario A ver Si no lo tienes tú Lo tengo yo Pero vaya Espérate que me estoy muriendo del hambre Lo oigo Y yo me voy a empezar a morir ya mismo Así que Saco de dormir Ah, wow Está aquí ¿Lo tienes? Pues voy a coger una tienda de campaña De allí, ¿vale? Vale, vale Pues sí Porque no hay otra manera O sea, aparte del saco de dormir Y la medicina Creo que no hay más Más maneras de recuperar vida No sé Me están persiguiendo bichos feos Hijo de puta Dame tu tienda de campaña Dame tu tienda de campaña Dame me ar Uh, todos muertos Vale, ya voy para allá Una tienda de campaña Ahí en mitad de la casa Espérate que mate a las ratas Asquerosas Dios, aquí hay lo que sea Que es una lucecita verde Que sube Ah, me ha asustado Dios, ya es un bicho De estos trampos Tú sabes que también hay Barcos voladores, ¿verdad? ¿Qué hablas? Sí, sí, sí ¿Y podemos llevarlo? No En plan Este Ah Se puede subir en el que estéis, pero no se pueden conducir. O sea, en plan, son como las islas flotantes de... Espérate, eso es de Terraria, ¿sí, no? Sí, 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 como los barcos que han puesto ahora en Minecraft, en la mierda de esta vez. ¿De barcos? Sí, en el End. Barco volador en el End. ¡Lol! Dios, qué locura. ¿No lo has visto? Y la ciudad es del End, lo pusieron, se llame eso. No, no, no. Estoy desactualizado con Minecraft. Minecraft lo actualizan cada tanto, que es como... Pues vale. Voy a poner una lamparita aquí. Yo voy a buscar coverstone y todo este tipo de cosas que pueden venir bien. Y ahí una lamparita colgando del techo. Qué nivelazo. Y voy a poner la tienda de campaña. De hecho, la tienda de campaña la voy a dejar fuera, creo. O no, en verdad, ¿no? O sí. Nah, aquí mismo. Y duermo. También me gustaría informarme sobre cómo va el tema de mejorarlo con lo que se mina. Sí, sí, pero es que tenemos como unos módulos, pero yo no sé cómo se usa. Habrá que mirarlo. Ya nos dirá en los comentarios. Hijos de puta, sois to malos. Se usa así. Sí, 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 sí. ¡Os reviento! Tengo hierro. Cuatro. Tengo cobre. Tengo algodón. Pétalo azul. Carbón. Tengo un montón de fibra de planta. Te estoy oyendo pegarte por ahí. Sí, con unos bichos. Tengo aquí una cosa. Ah, vale. Aquí también hay en plan rare, common y tal. Esto es un MMORPG, tío. Bueno, de MMO no, pero de RPG sí. Bombas. ¿Qué sí? Espérate que bajo. Sí encuentro bombas. Tío, la linterna donde la tengo. Hay como dos cosas bloqueadas. ¿Te das cuenta? En el menú de objetos básicos. ¿Dónde está la lupa y la...? Sí, es verdad. Oh, qué pasada la luz, tío. La luz tiene obstáculo en plan ahí se obstaculiza con una roca y se ve súper bien. ¿Dónde te has ido? ¿No hay alguna manera que yo vea dónde está? Eh, abajo. O sea... Sí, pero abajo es que tira para la derecha esto, tira para la izquierda. Espérate. No, no hay como terraria en el que te marque la ubicación. Mira, estoy aquí abajo. Me tienes que ver. Si estás en la casa... Si estás en la casa... No, estoy aquí al lado. Aquí, aquí, aquí. Ve, mira, la linterna es guapa. Mira, 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 mira. Oh, aquí hay una tienda de campaña más. Mira esto, mira esto. ¿Eso es una bomba o una bengala? No, 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 es una bengala. Ah, vale. Digo, a ver si ya lo ha explotado o algo. No, no, no. No hay, tío. Tío, a ver qué hay por aquí abajo. ¡Oh! ¡Oh! ¿Y esto? Por el asado. No estamos haciendo nada de la historia, tío. No nos perdemos. En verdad. Ay, me gustaría avanzar y mejorarnos la nave y hacer cosas. Sí, sí, estaría bien. Dios, la que... La lanza tuya es la polla. A ver, eso no vale, eh. Hostia, este bicho dispara. Es que sí, está muy bien. Eh, cajas. Oh, otro módulo del manipulador. Yo no sé cómo funciona esa mierda, en serio. Explain. Aquí hay... Sí, aquí hay una tarjeta de tecnología. Todo esto probablemente sirva para la nave, supongo, ¿no? Sí, seguramente. A ver, que... Ahora mismo estamos avanzando con la historia, pero al fin y al cabo son cosas que vamos a necesitar. Sí, ya, bueno. Mira, hierro. Ya tenemos ocho hierro. Por lo cual podemos hacer, supongo... Oh, más dardos para mí. Que soy el dardero. Aunque se ha tomado. Y no de ni uno. A ver, vamos a seguir bajando. Yo te alumbro. Tira. O sea, lo de que hay que encontrar... Oh, aquí hay un barril. Porque, o sea, hay que encontrar... ¡Dios, no! Coge mis cosas. ¿Estás muerto, en serio? Me he caído, sí, me he caído. Hay que encontrar el... El módulo arcaico ese. O sea, eso... Imagino que explorando se encuentra, ¿no? No hay que ir a ningún sitio fijo. Espérate, que estoy intentando coger estas tus cosas. Va, va, va. Coño, que me matan. No me matéis. Estaría bien hacerse ya... Estoy intentando subir. Oh, mierda. Hacerse un baúl y guardar nuestras cosas. Ahora, ¿cómo subo? ¡No! ¡Ayuda! ¡Bienvenidos a la parte! ¡Gracias! Oye, mira, que mallogera es esta que la podemos usar para hacer un horno luego. ¡Eh! Parece que has descubierto fuego. ¿Sí? Mi base de datos... Me dicen que eres la persona número 714 billones en hacerlo. Gracias. Toma ya. Vale, me creía que era algo de la quest. Muy útil. ¿Cómo subimos ahora? Vamos por aquí a ver si puedo abrir un hueco. Vale, vale. Se puede subir andando. Perfecto. Pues vámonos... Vámonos a hacer ya algo, utilando. Sí, vamos a encontrar de todas formas todas estas mierdas buscando la fuente esa arcaica rara. Pero, ¿dónde hay que buscar? Es el problema. Eso es lo que... Yo creo que esto es una brújula, ¿eh? ¿Seguro? Porque pone si... Vamos a... Sí, sí. Es una brújula, es una brújula. Sí. Vamos a ir a la... Vamos a ir para la izquierda y ya está. Va. Fíjate que hay un bicho de estos que vuelan por aquí. Hostia, tengo mil de madera. Vamos a guardar las cosas en el cofe. Sí, eso te he dicho antes. Es que no estaría nada mal. A ver, los módulos de estos manipuladores... Yo no sé para qué sirve. A ver, ¿se puede usar de algún modo? O sea, yo... Upgrade component... Sí, pero ¿cómo lo mejor? Habrá una mesa para eso, supongo, ¿no? O sea, yo no puedo coger esto y ponerlo sin más. O sí. Back cosmetic, back armor, head armor... Estoy investigando. Seguí a la U. Upgrade nada. Casteo. Nada. Las mesas tampoco supongo que habrá nada. Ah, mira, aquí hay un montón de mierda en la mesa esta. Qué guapo. Ah, podemos fabricar coverstone con piedra, ¿no? Ah, no, ingredientes. Ah, estos son ladrillos. Vale, nada, medio. Estoy viendo... Mierdas que hay aquí. Claro, para fabricar la cámara necesitamos hacer la mesa de fabricación de tejidos. Bueno, en fin, voy a guardar todas las cosas que no nos sirven en el baúl. Llevo la linterna, me la llevo. La cuerda, la cuerda me la voy a llevar. Eh, ¿tienes madera? ¿Cimber? Sí, tengo mil. Hombre, pues entonces, mira, ya podemos hacer... De hecho, tengo más de mil. Lo necesario. Lo que pasa es que le estás más sin más de mil. Lo necesario para hacer tejido ya podemos hacerlo. Pues si quieres hacerlo, mira, lo estoy guardando todo. Todos los materiales, menos la tierra. Lo voy a guardar aquí. Va, va. Tengo un huevo de barro. No sé para qué sirve. Tengo... Venga, va, voy a hacerlo, ¿vale? ¿Vale estás? Tengo saplings para plantar, supongo, luego. Más árboles, claro. Pues los árboles supongo que se podrán replantar. ¿Tienes fibra de...? ¿De algodón? Sí. La fibra esta, lo que hay debajo de nosotros. La fibra de planta. Ah, sí, un huevo, 91. Toma. Va, va, pues deja un poco ahí. Dejando todo, básicamente, lo que creo que puede ser útil. O sea, claro, el cofre tampoco parece que vaya... Ah, acumulan mucho. ¿Qué es esto? Una garra. Se puede usar para craftear, supongo que armas. Bueno, aún no nos vamos a poner a hacer armas ni mierda, pero ya... Ya habrá tiempo de eso. Ya habrá tiempo. Tenemos aquí la muerte. Vale, a ver, eh... La comida me la llevo. Eso me va a poner... No me jodas, que no son estas que hablen las comidas. No, tío. Mira lo que tengo. ¿Y esa lanza? No, la lanza, no. La lanza ya la tenía. Hablo de esto. De esto que he puesto aquí. Sí, sí, la rueca, la rueca. Podemos hacernos ropa formal. Podemos tintarnos la ropa. Son básicamente ropas normales, pero no es nada de... Son las ropas de cambiar, lo que sí, el Wubben Fabrics y nos sirve. Es decir, podemos hacer un osito de peluche, ¿eh? Vale. Yo quiero uno. Podemos hacer cuerda y podemos hacer lana. La de lana. Estamos fibra de lana para eso. O sea, fibra de algodón, coño. Voy a apagar la lámparita. Pues vámonos de aventura, ¿no? Yo... Vamos a dormir antes. Pero antes, antes de irnos de aventura, vamos a colocar las dos camas que he crafteado. O sea... Ah, ¿has crafteado camas? Pues vamos a quitar esta mierda de aquí. Esto no le sirve a nadie. Esto no lo llevamos de acampada, por si nos hace falta. Vale, mejor recuperan más rápido. Yo asumo que sí. Sí, sí. ¿No? Sí, son más rápidas, creo. Sí. Tiene pinta de que sí. O sea, tendría que serlo. O sea, te captura de pantalla. A ver, después la subo a Twitter y pongo Sleeping with the Waifu. Oh. Chala. Eh... Espero que te sane. Si es la mierda. Pues nada, es que eso... Vamos a comprobar si de verdad es una brújula. Yo quiero que sí. O sea, si le das a... Ah, stop tracking. Te va a desaparecer eso. Lo hacen, no sé. Completada. El protectorado. Sobrevive al día de graduación. O sea, sobrevive al día de graduación. Y... Put up. La nave está dañada. Y estás flotando solo en el espacio. Bla, bla, bla. Bueno, esto ya lo hemos hecho. Bueno, ya podemos irnos. ¿Tú vas con tu lanza? Pues yo voy con mis dardos. Hazla. Ah, es lo que aguantamos. A ver, parece que no hay una forma de pasar la noche. Pero tampoco parece que la noche sea tan peligrosa como en otros juegos. Ya. En Terraria, claro. En Terraria la noche. Terraria la noche es... Y si encima hay la noche esta que es roja, ya... Uf, la luna roja. Y cuando te ataca a los golpes y toda la mierda. Uf, fiesta. La verdad es que la lanza es la polla. Y nos están dando garras que yo asumo que van a servir para... Uf, que viene. No me lo eché a mí encima. ¡A la vid! ¡Oh! ¡Oh, mola ese enemigo! La verdad es que hay enemigos muy originales. Sí, mola. Y todavía no hemos visto nada. O sea, esto es la fauna del primer planeta. Exactamente, no hemos visto una mierda, en verdad. Hijo puto. Aquí hay una casa derruida. El primer planeta creo que siempre es igual, vaya. Y árboles... Aquí ya no ha llegado mi deforestación. ¿Por qué me cayó? Ya llegará, ya llegará. Dejaremos piedra sobre piedra. ¡Al ataque! ¿Dónde va? Ay, Dios. No sé. Ah, te bañaste. Mala, mala. Uh, aquí hay... Ah, no, pero es carbón. Si ve algún mineral interesante, avís. Esto es carbón de piedra. Porque carbón no creo yo... No sé. Uh, ¿esto es cobre? ¿Es cobre si lo voy a pillar? Me ha visto el bicho ese, matarlo si puede. Es que tú pegas mucho más que yo y además con más rango, tío. ¡Tía puta! ¡Wow! Que me revienta. Vamos a tener que ponernos a dormir ya mismo en las tiendas de campaña otra vez. Ah, ¿te las has traído? Sí. Perfecto. Soy previsor. Coño. ¡Coño! Que le has pegado al bicho ese, se ha vuelto loco. Sí, se ha vuelto loco. No me pegue. Es nuestro amigo. Bueno, ahora ya no. A ver, más mineral. Mior. ¿Cómo de grande serán estos mundos? No lo sé. Los de Terraria tienen un límite de 10.000 bloques o algo para un land. En plan, iba y había solo más. Este también tendrá... Yo creo que depende del planeta. Hombre, debe tener el límite. El planeta grande y pequeño. Si no tiene límite te puede volver loco, ¿sabes? Ya ves. Con toda la mierda que hay. Oye, deberíamos curarnos. Voy a sacar... Voy a poner la tienda aquí, anda. Una... Dios, ¿dónde la pongo? No tengo espacio. Necesito un llano. No hay nada plano para poner la mierda tienda aquí, arriba. Está ahí arriba. No veo. Quita este inventario de mierda. ¡Wow! Aquí hay una tienda, ven. Mierda, bueno, pues entonces... Hay muchas tiendas perdidas por el mundo. Pues entonces me pongo aquí yo esta tienda y... Me caigo yo aquí solo. En la interpedia. Me caigo, me caigo. La lío, la lío. Voy a morir. No puede ser. Voy a morir. Voy a morir. Estoy arrapado. Estoy arrapado. No me maten. Por favor, no me maten. Mata al bicho ese. Es el importante. Vale. Ya, me piro. Vámonos, vámonos, vámonos. Que no te maten. Mejor me pongo el saco de dormir que parece que ocupa menos espacio. Sí, parece. Ala. Asoba. ¡Viva! Esticulando igual, me parece. Que quede igual. No sé, pero la tienda de campaña con la hogar encendía. ¿El qué? La cama hace lo mismo, en realidad. Pura esta velocidad. Pero no sé, es más bonita. Sí, bueno. Estéticamente más bonita. Ay. Para. Va, yo así ya estoy. Ya sí, venga, yo también. Por saco de dormir, entonces. Mejor por ocupa menos espacio. Que no se ha hecho de noche. No sé si de noche habrá más bichos o qué. ¡Oh! ¡Oh, he encontrado el paraíso! Dios, no. ¿Qué es esto? No sé qué es esto. Tiene toda la pinta de qué es lo que... Mira, mira la brújula. Se mueve, se mueve la brújula súper rápido. Salta y verás que re bien se mueve. Lul. ¿Habéis visto cómo era una brújula? Dice, mi scan, mi scan está encontrando una señal de radio de una fuente arcaica de energía. ¿Qué es esto? Oh, necesitamos 20 fragmentos de la puerta. ¿What? Eh, yo tengo 16, eh. Ah, Lul. Sí, encontrándote 16. Yo tengo... Puedes encender, puedes encender esta puerta. Pues ahora necesitamos core fragments. Aparecen naturalmente en la geología de este planeta. Cerca del núcleo. Vale, yo creo que... Creo que los tengo. No sé si son... Creo que era eso, core fragments. Pero los tienes guardados en el cofre. En el cofre los he dejado porque no sabía para qué eran. Pero vaya, se puede volver fácil, eh. Porque... Mira, vamos a hacer una cosa. Voy a volver... Eh, aquí hay tumbas. Hostia, un cementerio. Esto tiene pinta de que se va a liar. Oye, la tumba. Espérate, quédate aquí, quédate aquí. No la líes. A ver si vas a morir. Me hace una cosa. Vuelvo a la nave. Ahora bajo al... Al spawn. Ah, va. Vuelvo a la casa y me te pego a ti. Mira, mi mascota que bonita es, por favor. Llama Fluffy, creo. No me acuerdo. Creo que sí. 24 minutos llevamos. ¿Cuánto? 25 minutos. Ah, bien, bien, bien. No sé, pero parece que del sitio este donde hay que meter los fragmentos pasaría un bicho que nos va a querer matar. No sé por qué me da. Tiene toda la pinta. Sí, sí, sí. A ver. Tenemos 13 fragmentos de... 13 core fragments. No sé dónde los he pillado. Para no tener ni puta idea de lo que hacíamos... No, no. O sea, no sé dónde los he pillado, pero tenemos 13. Ahora, me vuelvo a la nave y me te pego a ti. Va. Uh, hay un golpe especial con la... Mira, dale, dale click derecho a la espada o a la lanza. Gasta la barra verde de energía. Dios. No sabía. Lul. Guau, guau, guau. Esto mola mucho. Esto es demasiado peligroso. Yo no sé si podemos llevar esta cantidad de subas, ¿eh? Acabo de comer. Se supone que estos fragmentos se encuentran bajo tierra. ¿O dónde? No lo sé, pero me voy a atreper a ti. Sí, vente, vente. Eh, ¿cómo que no puedo hacer being to ship? Estoy muy cerca o algo. Ah, no, es que dentro de la casa no puedes. Tiene sentido. Tienes un techo encima, no puedes. Tiene la portada, tío. Entonces, como estés en una cueva jodidote, te jodes de todo. Vale, me te pego a ti. Fácil. Y ahora puedo meter aquí... No, vale. Necesitamos siete más entonces. Vamos a buscarlos por aquí, ¿no? A ver, dicen que están... Voy a mirar la descripción otra vez. Ponía que estaban por las profundidades, ¿no? Eh... Activas. Ya está, pero... Bueno, pues vamos a buscarlo. Pero ahora ya no aparece brújula. Tenía razón. Soy un estratega. Yo me estoy llevando a las tumbas porque me dan toda la curiosidad. Oye, Dios, ¿por qué hay luz roja ahí? ¿Has tirado una vengada? Sí, la he tirado yo. Ah, vale. Mira, mira, mira. ¡Ah! El ataque, el ataque del clic derecho. ¡Ah! Bueno, a ver. ¡Bajamos! Eh, no estaría mal crear sogas. O sea, bueno, sogas, las... Tengo una cuerda. Las cuerdas estas. Tengo una. Tengo que crear varias. Sí, la ru... ¡Ah! Fuck. Vale, eso no es lo mejor. ¡Wow! Lo que quita es el ataque especial de esta mierda. Espera, ¿puedo tirarla para arriba la cuerda? Vale, la he tirado a algún lado. ¡Ah, mira, mira, mira! ¡Oh! Y ahora le doy clic derecho y la quito. Vale. Se ha gastado mierda. Yo no soy muy contento de este juego. Voy a crear más. ¿Que muero? Vale. Me voy a poner a dormir aquí, aunque no creo que sea muy aconsejable. Si me hago, avísame. Vale. Eso en verdad, eso no parece muy sano. ¡Oh, el puto agua, tío! Da igual, estoy hecho de gas. Me comí la... ¡Gazuka sunomi... No, no me acuerdo como se llama, la de Caesar. Esto es... Muy interesante. Sí, sí, hay un montón de mierda por ahí. A ver, yo voy a coger mineral, eh. A ver si es que fue algún mineral que cogí, el metal este. A lo mejor está en las cápsulas, puede ser. Cobberstone, coperores... Oye, voy a pillar coger, señor, que estoy. ¿Puede ser que estuviese en la cápsula grande? No sé. Si tuviésemos toda la potra en el mundo y en verdad sea todo difícil encontrar y hayamos encontrado nosotros más de la mitad. No sería la primera vez que me pasa. No sé. Estoy piando coberton porque puedo. Y me llevo el saco dormido. No sube nada. Antorchas... No sube una mierda. Aquí no hay nada. Ah, deberíamos... Claro, es que deberíamos bajar más. Pero me hago un miedo. Vamos con cuidado. Vale, agua. Parece que no te ahoga. ¡Hostia! Pégale. Pégale duro. Toma, darde, hijo de puta. Dios, que anexivo eres. ¿Cuál es tu glitter hecho? A ver. Dale con... Ese, ese, ese. Ah, el de... El mío es un golpe así rápido. ¡Oh! Mira, aquí hay cápsulas. ¡Hijo de puta! No, hay un fantasma aquí. Un fantasma con orejas de conejo. ¿Puedes pegar? Ah, sí, sí. ¡No! ¡Mierda! ¡Que no te muero! ¡No, no, no, no! ¡Que no, no, no! Pues ya puedes venir. Como me muera yo también la liamos. ¡Qué! ¡Han muerto! ¡Me he caído! ¡No! ¿Que no hemos perdido todo? Hay que volver. A ver si... Me niego ello. Me niego. Hay que volver. Hay que volver. Me niego. Me niego yo también. Pero ¿cómo vamos a volver si no hemos caído a la mierda? O sea, necesitamos ahora... Dios, es que... Ven, ven, ven. Vamos a necesitar ahora... No me sale el nombre. ¿Qué es esto? Esto es la primera vez que lo veo. ¿Estamos en otro spawn? Sí. ¿Qué es esto? No sé qué está pasando. ¿Dónde estamos? Te lo he dicho. Esto no era el spawn de antes. Ya, pero no sé. Es la primera vez que me cambia. Pero bueno, podemos volver rápido al otro. Vamos a intentarlo de nuevo porque es que... Si no, no vamos a... Dios, pero aquí hay bichos nuevos y todo. Pero si esto parece otro planeta. Devuélvanme a mi nave. No me gusta este planeta de mierda. A ver si vamos a tener que morir otra vez para volver a... Me quede a ti. Estamos en la misma. Intenta no teletransportarte a mí, sino teletransportarte tú al mundo. Vale. A lo mejor cambia mi spawn y el tuyo. Sí, bueno, no. Yo tengo otro spawn, puede ser. A ver. Tiene sentido, en verdad. Por esto, yo salgo en el lado este. Así que vamos. Vale, vale, vale. ¡A el ataque! ¿Qué es eso? Ah, pero la lanza sigue con ella. ¿No te la quitas la arma? No. No, de hecho, yo sigo con todos los ítems en el inventario. Yo también. Pero, o sea, creo que se pierden cosas, pero no todas. Los core fragments no los tengo, así que ya podemos ir. Hostia, me ha dado un lagazo. Porque los core fragments son lo importante. Tenemos que conseguirlo en tres minutos, que llevamos ya 30 minutos grabados. Al ataque hay que terminar el episodio épicamente. Es picamente. Nos hemos ido a tomar... Épicamente o tristemente, ya veremos. Joder, yo a lo mismo morimos otra vez. Y en este episodio tenemos que ir ahí como desgraciados. Es que yo no voy a ir sin los core fragments, que yo no sé cómo de raros son. Voy a practicar la puntería con este conejito. Ala, muerto. Ya te escucho por ahí. Sí, por aquí voy. Hostia, lo que hay aquí liado, ¿no? Joder, estoy perdiendo mucha vida. Sí, sí, yo también. La cosa es que ahora vamos a tener que bajar con todo el cuidado encima, ¿sabes? Es verdad, mira, he perdido todo lo que tenía de comida, lo he perdido. Tengo los muebles y las armas, pero lo demás no está. Ah, se ve que pierde solo un tipo de ítems. Estoy en la mierda. Yo también, ¿eh? Así que tampoco te fíes. Uh, uh, estamos rodeados. Dios, pero esto es peor que la noche. Madre mía. Nos han acorralado totalmente. ¿Tú estás muerto? Yo también. Sí, que me he muerto. Pues vamos a dejar el episodio aquí, me parece. Ya en tu episodio vamos y eso, ¿no? Qué triste, pero sí. O sea, vamos a tener que hacer eso. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo. Ya sabéis, en el canal de Bertos tenéis el siguiente episodio. Y por mi parte, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡DeathPixer! ¡Cierro! Adiós.